Tengo un puto problema con los Nintendo Switch Me compre todos los juegos que tengo en PC Bueno, no todo, pero una banda Simplemente para poder jugar los tirados de mi cama O cuando voy al baño ¡Y cuando hay Rayman Legends! ¡Que ya me lo pasé en PC! Pero es demasiado hermoso Estar tirado en la cama Y jugar También me compre el Jovenlight Me compre incluso el Minecraft Simplemente para probar, en realidad no lo estoy jugando ¿Algún día tiene que haber un gameplay de Minecraft De la versión de Nintendo Switch? Es interesante la verdad No sé que tiene que ver esto con el video, pero bueno ¡Uesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a una video reacción Que les estuve prometiendo Y que me estuvieron pidiendo mucho A Glitch Tale Este universo alternativo Que al parecer es como todo glitcheado Tal cual como dice el nombre No glitcheado, sino que pasan cosas raras Y la verdad, le tengo bastantes ganitas Y creo que voy a reaccionar A dos episodios en este video O bueno, uno, no sé Vamos a ver cómo se da el asunto Se me quedo con muchas ganas De dos episodios en un video Así que, sin más dilaciones Vamos a ver qué onda Recuerden que siempre va a estar El video original debajo de la descripción Al igual que el autor Así que vayan a darle un poco de amor Porque se lo merece Así que vamos nomás Megalomaníaco Persona con un obsesivo deseo de poder Sí, básicamente Chara Hija de puta Chara Hija de puta Hija de puta Ok ¿Es animado? Sí No, con música Ok Esto va a estar piola Porque me va a ser más Fluido comentar Sin estar leyendo Porque simplemente la música es de fondo Y bueno, abajo van a estar los subtítulos De la canción Y comienza la pelea Aunque obviamente tiene mucha relevancia la letra Arranca literalmente Con la pelea Al final de una ruta genosida Donde estamos con Sans Y empieza a morir Y a revivir Va cuadrando lo que va diciendo Con la animación Dios Mirá, se le va a corromper el corazón El alma Sansai tiene los recuerdos Feliz también Si bien es simple El dibujo La animación Está completamente fluida Está muy buena La concha de su madre La muerte de papá No No lo haga No Es grande Es necesario Se está apareciendo El alma de Pandora Se está corrompiendo a full ¿De qué era esta canción? No recuerdo Pero me la sé O sea Es como que Frisk Ok Ya voy compreñendo Es como que Frisk Realmente no quiere hacer La ruta genosida Pero la influencia De Chara Parece ser Que es más potente Acá Es que también Undert Es muy potente Porque Chara Seríamos como nosotros ¿No? Hijo de puta Que hacen que Frisk No tenga su Final feliz ¿Qué? Intenta decirle a Sans Lo siento Pero no ocurre nada ¿En dónde está Frisk? ¿Lo metió en un cristal? Quiere romper la cuarta pared Está detrás de la cuarta pared Y no puede Va a romper la cuarta pared En inversa Y ahí mata a Sans Lo siento Tomo mi alma Y arregla mis errores Una última ¿Qué? Pero en teoría Si Frisk muere Si le pisan los ojos ¿No has perdido algo amigo? ¡Tiene los poderes de Frisk ahora! Y Chara no puede Pero primero ¡Ay! ¡Ay! Jódete Megalomaníaco Ok 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 En este universo alternativo Al parecer Lo que viene siendo Frisk y Chara Es como que No sé Es medio raro ¿Dónde estaba Frisk? Estaba detrás De un cristal ahí Pegándole Y Te soy sincero Me tengo ganas de ver El siguiente episodio Así que Vámonos más Leemos caña Glick State Episodio 2 Ponemos acá Tan 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 Jack Derker Y en la miniatura Estaba Gaster Vamos a ver Tiene continuidad Sí Fascinante Tiene volumen Ahí está Esta línea temporal Es extraña Gaster está hablando Quizás Solo quizás Mirá ahora Frisk está De una ruta pacifista Mi descanso Acaba de empezar ¿Quieres ir a Gimbis? Ok Ahora sí Voy a ser De traductor Genial Por aquí Conozco un atajo Y el hijo de puta Siempre se va Por el lado Que no es Y o sea La prendió Goku La habitación De esta que aparece No recuerdas Una puerta Como esta aquí Esta parecía Muy aleatoriamente Según El level de fan Que tuviese Es una cosa Media extraña Que ni siquiera Yo termino de entender Pero aparecía Muy rara vez Y esto en teoría No es Gaster Y qué sé yo Pero bueno El spray es genial Y es Gaster De qué joder Bueno Aquí estamos Así que Quería hablarte Acerca de la última Línea temporal ¿A dónde coño Se ha ido? Uy La música de Gaster Te he estado Observando Frisk Tu determinación Excede La de todos Los demás Con ese poder Con esa alma Podría regresar Podría estar Completo de nuevo Sí Porque fuera de joda Yo quiero que Yo quiero que me digan ¿Habrá alguna persona Que con la pelea De Sans Le haya dado A Reset? Yo no creo O sea En plan Reiniciar todo el juego De vuelta No Por eso Estaba interesante De que este Frisk Es más Determinado Por el hecho De que Logró hacer Un reset Y no completar La línea O sea Hay algunos Que simplemente Se rinden Con la pelea De Sans Pero eso no es Hacer un reset Eso es dejarlo ahí Y me arrenda Esto no se puede Esto no se puede Y ya está Pero acá Frisk Literalmente Evita Que se continúe La línea Genosida Y Rompe la pared La cuarta pared A la inversa Y Chara Lo ataca A él En vez de A Sans Y Sans Se agarra El alma Me temo Que no pude Permitirte Hacer eso He estado Esperando Mucho tiempo Una oportunidad Como esta Solo tengo Que matarte Una vez ¿Verdad? Pero Va a reseñar Vive Ok Tapio la puerta Vale Mierda Eso Rápido Hablaremos Después Salgamos De aquí ¿Por qué No podiste Desaportarme Cierto Estás Atrapado Aquí Conmigo Ok No podiste Desaportarme Pero así Puedo Tener un tremendo Más terminaste De reventar La puerta Ok Este es el primer Científico Que todos Se olvidaron De él Toy Fox Es un hijo De puta ¿Por qué No cuentan Nada más De él? Hey chicos No quiero Alamarte Pero en realidad No puedo Vencer a este Tipo Ah Así que Recuerdas De lo que Soy capaz No hay manera De que me puedas Ganar Y lo sabes Hey ¿Recuerdas La última línea Temporal? Hagámoslo Toma mi alma Y moría Tomaré esto Si no te importa Si me importa Devolvelo ¿Está corrompiendo? Gaster está tomando Tu alma Pero te rehusaste Pero se negó Queda mucho más épico Que diga Pero se negó Y eso Y eso Y eso Vuelve más poderoso ¿No sabemos? Cuando un monstruo Absorbe una alma humana Se vuelve más poderoso Me tenías preocupado De muerte Ok Pelea épica Sanz Versus Gaster El hombre Que habla con manos Y ataca con manos Por lo que se ve Estoy diciendo Los dibujos Son simples Pero la animación Está muy Pero muy bien hecha Posta a posta Que si No es para nada Fácil hacer El teleport Eso de que Se hace todo así De partículas Convertirse en Sanz Es muy complicado Hacer Porque es algo Que yo hacía Y para que quede Bien fluido No es joda No es joda Hacerlo Lo mismo Las instrucciones De cosas Sin mencionar Que es una animación Cuadro por cuadro Están las animaciones Cuadro por cuadro Y las animaciones Con interpolación En movimiento Por este es Full cuadro por cuadro Hay algunas cosas Que parece que tienen Un poco de interpolación En movimiento Por el hecho De que utiliza La misma cara Pero El 90% Es cuadro por cuadro Se nota Y si no sabes Que es una cosa O otra Google Parece que estoy Alcanzando mi límite Pero no me rendiré Fácilmente Si regresaré Regresaré Ok No 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 Puedes entender Como se siente Esto Estar Solo Sin ayuda Abandonado Olvidado Si posta Como se sentirá Gaster Porque El sigue existiendo Si saben Lo que viene siendo Todo lo que Son los exegueros De Gaster Que te cuentan Su historia El sigue existiendo Pero está olvidado Solo quiero volver Y lo triste Es que parece Que eso de Gaster Es simplemente Como una broma De Toby Fox Para los hackers Bueno Los hackers Los que indagan Los dataminers En las profundidades Del juego Y Ahí lo encontraron Pero también Tiene sentido En el universo Undertale Que rompe Tanto la cuarta pared Que El hecho De que Esté tan olvidado Que llegó A estar En los archivos Del juego Pero no salir En el juego También tendría Sentido En el universo De Undertale Así que no sé Si a Gaster Lo metieron Como en plan Alguien que desapareció Pero cuando lo encontraron Se metió en el juego Y se puede ver Cada tanto Entonces es muy raro Pero Toby Fox No actualizó más El juego Y cada vez Va perdiendo Popularidad Del juego Y ya está pasando Tiempo Ya tiene tiempo El juego Obviamente Todavía tiene Muchísimos fans Detrás Y siguen habiendo Cositas como esta Pero Toby Fox La concha de tu madre Explícanos Quien es Gaster Destruir todo Lo que se ponga En tu camino No es la manera Correcta G Gaster Usaré Cualquier medio Necesario Ok Se lo vio venir Lo siento Ey chicos Después de este reinicio Tómate un tiempo De las ruinas Tengo algo Tengo que ver Algo rápido Se está volviendo Interesante Se está volviendo Bastante Bastante Interesante Yo ya tengo Gana de ver La siguiente parte Lo bueno De que no haya Dialogo En Undertale Si fuera realista Prácticamente No puedo hacer comentarios Porque están hablando Y todo el tiempo Tengo que estar Aprestando atención Y de hecho Muchas veces Que comento Me pierdo Diálogo Y es como En plan Mierda Pero acá Está mucho más piola Así que Si Tengo ganas De ver Como continúa Esta aventura Así que nada Si quieren Que siga Con GeekStay Un suculento Y rico like Y Vamos a continuar De una Recuerden que está Debajo de la descripción El link de la autora Y su canal Así que nada Espero que les haya gustado Mucha gente Y nos vemos la próxima Se me cuida Ni poder Deimer Ay Que lindo